La Moreliana, donde encontrarás servicio y calidad en cada uno de sus productos. Te ofrece todo en un mismo lugar. 1510 de Callaghan Roll. En los especiales de esta semana, parrillada norteña. A sólo 45 dólares. 3 libras de pierna de pollo. 3 libras de costilla para asar. 2 libras de aguja norteña. 2 libras de costillas de puerco. 2 libras de chorizo para asar. Y gratis una bolsa de carbón de mezquite. Calidad y buen precio, sólo en la Moreliana. 1510 de Callaghan Roll. Ahorra lana con la Moreliana.